Una cosa, yo quiero que escuchar historias aquí en esta parte del programa de negocios que se diversifican. Por ejemplo, una persona que monta, por ejemplo, un... un puerto de goma. Originalmente el tipo que es lo que vende, goma, regla, goma y eso. Pero le va bien, entonces empieza a vender lubricante. Va ampliando su cartilla de negocios. Va ampliando, exactamente, dentro de las cosas. Por ejemplo, una persona que lo que vende es que tenía una fritura. Pero entonces cogió un día, le estaba yendo bien, entonces ya no solamente la fritura, sino que puso mesa y dos sillas. Y un freezer. Y un freezer, exactamente, para vender cerveza. Por ejemplo, la fritura de nena, Jochi. ¿Está visto cómo el negocio va a evolucionar? La fritura de nena no tenía ni agua. Tenía que mandar un de julio a la esquina a comprar refresco, porque con eso no se usaba botellas de agua. Pero después pensó, maca, pero ¿ustedes van a ver aquí? Entonces empezó a vender medio litro. Medio litro, exactamente. Él no vendía billiger ni chiquito, era medio litro. Y después fundiste al diablo, ahora botellita, porque las cosas han cambiado. Pero ya tiene más cosas. ¿Tú sabes quién hace eso? La barbería. Por ejemplo, la barbería. La barbería, que es impresionante. Ya, ya. Primero arranca con la barbería y arranca el tipo uno con una silla. Después comienzan a pedir cerveza y dicen, oh, pero espérate, buscan un botellero. Ajá. Sí. Después del botellero ve que ahora el hombre se está como cuidando mucho y comienza a venderle crema. Ya te hay unas muchachas. Ya te hay una muchacha para hacer la suya. Ahora venden pulsa, venden puca. Ajá. Pulsa de hombre. Sí, en el mío están vendiendo otras zapatos. Vitrina, vitrina. Sí, vitrina. ¿Tú ves cómo se van a diversificar? ¿Por qué están así? En el salón que le venden los asesores a las mujeres. Ajá. Coche, pero el servicio también pasa eso. Antes, los fotógrafos que van a los negocios son contratados. Ajá. Los de páginas, de todos los días, capturando. Los de sociales. Los de sociales. Esta noche. Tienen ahora un digitador. Tienen, perdón, un diseñador. Están en los flyers de la actividad. Sí, exactamente. Dicen por lo que yo tengo, los flyers. Claro. ¿Cómo están en eso? ¿Lo quieren con vos o sin botellas? Ya ese tiene un conlocutor también. ¿Quieren un video? ¿Lo quieren un video? ¿Quieren un video? ¿Quieren un video? ¿Quieren un video? Y está, se nos toca el paquete de tantas fotos al mes. 60 fotos al mes. El video de la promoción. Y cinco videos. Y el video de cómo te fue la pieza. Es decir, ya no un fotógrafo nada más. Ya un fotógrafo, un diseñador gráfico y un locutor. Las páginas han vuelto casi de publicidad. Sí, ya los negocios se han diversificado. Se van identificando exactamente. Las estéticas. ¿Eh? Ay, sí. Las estéticas han crecido bastante. ¿Cómo así? Eran salones. Las estéticas. Todos se empezaron a depilar. No, se empezaron a depilar, pero también era para el tema de las limpiezas faciales también. Y ya entonces, aparte de eso, también te dan masaje. Y tienen saulas. Y tienen saulas. Algunas. Y tienen jacuzzi para relajación. Doña Fiol, en Jaina, ella vive en la misma calle. Y ella por la mañana pone un termo de café. Entonces, todo el que va para su trabajo va a comprar café y va a cosas. Ella tiene en la verja de la casa, en la galería. Tiene lencería enganchada. Sí. Tiene el micro frenal para venderle a los tíos. Sí, pero fíjense que originalmente es lo que está viniendo. Tiene lupa de caca y cosas. La doña que vendía el café en la esquina de casa, ella vendía, que vende, perdón, ella vende, vende café y té. Jochi ya le metió galletica a la oferta. Sí. Y cigarrillo. ¿Saben qué sale gente tarde? Al literno. ¿Sin desayunar? Sin desayunar. Deme una galletica. Entonces, le metió galletica sanadita, galletica suelta, cigarrillo, y me enteré que tiene arepa, lo viernes. Oye, y que lo viernes. Pero hay otro tema, pero hay otro tema. ¿De verdad? Que lo vi recientemente. En el caso de la farmacia, aparte del delivery. Señores, la farmacia. Aparte del delivery, ¿tú sabes qué te aumentan? ¿Prueba de sangre? No, pero es que ya la farmacia. Hacen de todo. Yo me coloqué ante una farmacia. ¿Era una farmacia? Era una farmacia. Ahora tú en una farmacia, tú consigues, mira, tú consigues revistas, tú consigues dulces, tú consigues... Todas las cremas. Helados. Helado. Helado, maquillaje. Te puede pesar. Sí. Tomate la presión. Siempre, siempre que uno se podía pesar, pero antes engañaban a uno. Tú tenías que meter peso en tu mes de nacimiento. Y me di cuenta que era mentira. Tú entabas en cualquier mes, era lo mismo. Oye, ahora en la farmacia se paga la luz, se paga el agua. Se paga la luz, agua. Todos esos servicios. Es cierto. Pero la Brasil tenía ferretería adentro. Sí. Sí. Yo no recuerdo. La farmacia Brasil. Sí, sí. ¡Halo, buenas! Buenas tardes. Dime, mi hermano. Beso Paribón primero. Venga. Beso Paribón. Ah, gracias. La señora que vende el café y el té por mi casa, ella empezó vendiendo su café y su todo al mar. Ahora ella está vendiendo mangún, salami, huevo frito, huevo revolteado, hendido, y una gran variedad de aguacates, le meto su cimineízo, eso lo motoriza, aparte de eso, su desayuno también. Ella dio ese negocio y prosperó. Correctamente, se van, se van a hablar, me encanta. Dios mío. ¡Alo, buenas! ¡Hochis! Hermano. Pero en la barbería también, hacen recarga también, se vende recarga. Se vende recarga, señor, increíble. ¡Qué heavy! ¡Ay, mi madre! ¡Aceres! ¡Alo, buenas! ¡Hochis! Hermano. Escúchame, soy yo, que te llamé ahorita, bien emocionado, estoy hablando otra vez de aquí de Pensilvania. Pensilvania, dime. Al lado de mi casa, había un muchacho, bueno, yo vivía al lado de la casa de él ahí, y él comenzó con un carrito de chimis, oye, con un carrito de chimis. Y ese tipo, desde que estuve entrabonado, los primeros siete cosas de salón ahí, que venden pollo interno, en el hotel ahora, y él fue otro local en Maimón también. Correctamente, y él empezó en chimis. Así es. ¡Aquídate cómo los negocios van, la gente va evolucionando! ¡Buenas! ¡A los buenas! ¡A la! La gente... ¡Buenos! ¡Buenos! ¡El vale parking de nuevo! ¡Buenos! ¡Buenos! Profesor, ¿tú sabes que en ese sentido mi papá tenía un negocio en Villaconsolo de plásticos y desechables? En la Concesión Bona, entre Felipe Vicini Perdomo y Arzobispo Valera. Concesión Bona 152. La ofrenda Carlitos Perro, ofrenda Carlitos Olibaba. ¿Y qué pasó? Carlitos Yasso. ¿Tú sabes que mi papá metió un freezer y empezó a vender cerveza? Ajá. Sí, porque cada agente entraba y dice, ¿tú no tienes cerveza? Y no, ¿tú no tienes cerveza? No, pues está bien, vamos a comprar el freezer, tú tráemelo acá. Ahí está. ¿No fue bien ahí y se quedó, no te la meten en un cerveza? Exactamente. Dios mío, increíble. Acá para es fácil poner un freezer y vender cerveza, o sea, para eso no hay que tener algún permiso o algo así, ¿no? No, no, si no es un negocio establecido, no, no es necesario. Pero hay que salir los motoconchos. Ajá. ¿Le metieron Wi-Fi a los motores? ¿Qué? Sí, tienes un Wi-Fi. ¿Es serio? Sí, eres un Wi-Fi. ¡Chulo! Y otra cosa. Y las guaguas. Joche, dice otra cosa. Las guaguas. ¿Estás fijao con los barros? ¿Hay muchas paradas en motoconchos? Sí. ¡Claro! Por la delincuencia. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque antes usted quedaba y caminaba a seis esquinas para adentro del barrio sin problema. Oye, ya la gente no camina a calle. No, la gente está en motoconchos. Cuando yo trabajaba en la compañía de Bipper, que dijo ahorita, yo me quedaba a las 27 con un tunti, y caminaba a las 7 cuadras para adentro de mi casa. Tranquilamente, salía a las 12 de la noche, la guagua del transporte me dejaba ahí, no entraba al barrio. Pero hace, eso fue en el año 97, 96, 97. Imagínate. Ya en esa época se podía, pero ya ahora no. Entonces eso ha hecho, la cantidad de motores que se está importando, es que en todos los barrios, tú vas, en Villa Consuelo hay, sin mentir, de organizada, hay como 15 paradas de motores. Dios mío, no quiere ir. Gente que se quedaba en una calle y entraba a su zona, ya no lo hace. ¡A lo buena! ¡A lo buena! ¡Sí! ¡Por firme, como dice! ¡Venga! Yo tengo esto, básicamente, para darle una pincelada, el por qué sucede este tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. El que tiene su negocio, a veces no le renta realmente con lo que inicialmente comienza. Luego tiene que buscar alternativas, que son cosas que... A lo mejor otro más adelante lo tiene, un punto diferente, entonces el uno es un solo punto, o varios artículos en un mismo punto, lo que pasa con la farmacia, que para compensar a los gastos, que a lo mejor no se venden tantos medicamentos en una temporada X. Eso no es necesariamente así. No, no, perdón. Oye, es que la competencia cambió, el mercado cambió ya. O sea, tú ir a una farmacia, tenés que hacer tres o cuatro cosas. Tú no puedes ir principalmente de las recetas. Sí, es lo que te digo, o sea... Tú le ponemos una... Cada vez que yo compro un medicamento, oye, se me pega una revista, se me pega un vlog de limpiármelo blanque, el papel de envolver, hay una idea de niños... Sí, hay una idea de niños, joyerías, accesorios... Las farmacias que tú ibas solamente, fíjense que las farmacias que se quedaron siendo farmacias solamente, se están cayendo. Señores, incluso las farmacias venden libros, vendían arte civiles, paga la luz, el agua, esto paga todo. Se juegan, se juegan... ¡Alo, buenas! Buenas, oye. Dime, mi hermano. Fíjense algo, cuando el conde era peatonal, antes de ser peatonal, había una ferretería que quedaba lejos de una esquina, un español, y cuando le hicieron peatonal, se le desplomaron la venta. Y mientras él iba liquidando para irse para España, la hija comenzó a través de una ventanilla a vender jugo... ¡Petrus! Petrus, correctamente, es verdad. Es verdad. Y Petrus, mira, un negocio... Petrus tenía dos locales, tenía Petrus ahí. Sí. Que después se hizo, era pizza en el mostrador derecho. Y el lado... Y cosas en el centro, y helados del lado izquierdo, y mesas en el fondo. Sí, sí. Y luego tuvo una, otro local, en la... la Mercedes, con la calle del parque... Palincado. Ese era Palincado, sí. Ah, Palincado. Antes de los bomberos, porque estaba en Rode Guarachita en esos frentes. En esa esquina tuvo un local grandísimo, que era muy grande, y eso le complicó el manejo. Claro. Dios mío, increíble. Petrus. Petrus, yo me acuerdo. Pero, ¿cuena? Sí, señor. ¿Qué, Juara, Juanchi? Dime. El misil de nuevo. Oye, tú sabes que ahora las farmacias son tu agente de diferentes rangos también. Que tú puedes hacer pensaciones también, pagar tarjetas, retirar dinero. También te venden seguros para vehículos también. A través de los puntos mía. Para el paramotor, los puntos mía. Dios mío. Y mira cómo ya las bombas de gasolina también se han puesto negocios para uno sentarse a beber café, cervecita y cosas así. Comerce en las gasolineras. En la estación de gasolina. Ah, sí. Ah, sí. Es verdad. Sí. Es verdad. Que antes, antes la gasolinera era gasolina, una bomba. Perdón. Y te decían menudo y café gratis para los choferes. Entonces, el chofer que echaba gasolina ahí, le cambiaban el menudo. Exactamente. Gratis. Es verdad. Y el menudo, mandan a la bomba y por cada cinco mil doscientos pesos. Sí. Oh, qué chico. Cómo, Dios mío. No sabe. Señora, cómo cambia buena. Ya no guisamos la bomba, bebé. ¿Cuál es la bomba, bebé? ¡Qué malo! Ahora, en los menes hay un colmado. Que, óyeme, lo importante de eso que te dice, es un tema interesante porque es un colmado normal, pero hay todos los utensilios perreteros. O sea, todos los colmados, o sea, a la noche. Estuve haciendo cualquier lácteo en tu casa, que rompe una llave. O sea, tú sabes, tú tienes el colmado. Ok. Que no tienes que esperar a la acedera para que hicieran todas las ferreterías. Ajá. Es de todo. Es verdad. Increíble. Un colmado, un colmado. ¡Wow! Un colmado ferretero. Un colmado ferretero. Sí, qué es esto. Bueno, el colmado, en algunos casos, don Jochi, se han vuelto delicateses, señor Ovaje. Sí, está bien. Han subido a deli. O sea, ya tienen, inclusive, el freezer bonito de un deli normal, donde usted ve los quesos, los jamones, y todo ese tipo de cosas. En algunos sitios, ese tipo de minimartes que se han subido en algunos sitios, son gente que viene de Nueva York la retirada, que viene con la idea de allá. De que en la bodega se hacen sándwiches y se hace de todo. Por ejemplo, nosotros pedimos sándwiches y un colmado que tenemos aquí cerca. Ajá. Y en Nueva York lo hacen. En la bodega se preparan unos sándwiches buenísimos. Mira, dice Pablo Sound, que en Alto Mayor hay un pana que tenía una compraventa. Y hoy es la tienda más grande de electrodomésticos. Agencia Hugo. Dice a Mauri que allá en Nueva York sí se puede comer sándwiches. Ay, ay, ay. ¡Ah, chico! ¡Ay, hermano! ¡Aló, güine! ¡Ay, güine! ¡Cambia, güine! ¡Cambia, güine! ¡Aló! ¡Sí! ¡Alto tatu de pedirlo! Mi hermano, ¿qué tenemos? Oye, 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 los chicos de santo, en el Sima Bolivia veis más peluquería. Es peluquería hasta las ocho de la noche y después de ahí es un drink. Es un drink. En Nueva York se usa mucho eso. ¿Eh? En Nueva York se usa mucho. ¿Cambia no? No, allá en Nueva York Si te venden cerveza hay clavada Hay una nevera Que venden cerveza pero Está bien, será clavada pero la venden Es diferente, por ejemplo La peluquería Blasun Blasun se convierte en Dream Se convierte, porque ya en la silla la entran Ponen mesa, ya es diferente No solamente que vendan Por ejemplo, la peluquería donde nosotros vamos, la San Martín Que vinieron aquí en días pasados Eso es Una combinación de las dos cosas, no es que se convierte Pero tienen las dos cosas constantemente Ya, buenas Yo soy la evolución de los Vamos a ver Explícame eso Oye, cuando yo era carajito Es aquí el que se llama Es aquí el Enrique Dime ese quién Cuando yo era carajito, allá en Samanae En el rincón de la Isabel Yo tenía cuatro limpiadoras alquiladas Y yo limpiaba botas Eso lo hice yo hasta los trece años Que vine para acá, para Santo Domingo Cuando llegué aquí a Santo Domingo Lavaba carro en la avenida Mella en la tarde En la mañana En la mañana En el liceo de Estados Unidos Que Correa estudió ahí Yo Lo que hacía a él en el recreo Recogía las botellas Y me ganaba 50 centavos por cada botella Que yo recogía en el recreo Sí Pluriempleo Es que eso era un negocio Todavía Todavía Sí, las botellas Todavía 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 Yo se lo había quitado Ah, bueno Yo pensé Si, todavía Ay, perdón No, no Perdón Yo fui que tumbé Perdón Caramba Pensé que hayas terminado Pero explícame de la botella Porque yo para mí que eso lo había quitado Yo para mí que eso lo había quitado No, hay sitios Es que ya no es como antes Dice que tú ibas con 5 o 6 botellas Cámbiame esa botella No, ya Ya hay gente que lo recoge Y recuerda que los refrescos Hay muchos refrescos en botellas plásticas ya Ha perdido un poco de popularidad Pero Hay sitios que te compran la botella Te compran el cartón Sí, sí Y te compran las ¿A 5 eran antes? Dependiendo La grande a 10 La pequeña a 3 Y así Dependiendo También había marcas Yo no cojo mirinda Sí, sí Ay, sí Sí Es verdad Yo no cojo mirinda Porque no tenía negocio quizás con la botelladora Que se lo compran Mi tía solamente lo hace con la botella de cerveza Y ella se levanta O tú la ves Un 5 de la mañana De un lunes Por ejemplo hoy Que la gente bebió mucho el fin de semana Y ella comienza a andar el barrio entero Y llega con dos sacos Arrastrándolo así La organiza La lleva donde Aladino Y fácilmente ella tiene 200 pesos ¿Cómo? ¿Qué? Señor increíble Algo extra Yo tengo una novia que me dio una botellera en su casa Dios mío Increíble Lo que era eso Yané El distinto Le llamaban Oye Yané Eso y también lo Tiene buena memoria Quiero que de saco también Tiene buena memoria Los sacos Los sacos Y los cartones Perdón Al lado de donde vio el comprado de Baltasal Había una fábrica de cartones Sí Sí Dios mío Incluso Yo me voy a poner el negocio Me voy a poner para lo menos Dime 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 mi hermano ¿Sabes qué ha evolucionado? Los picapollos chinos ¿En qué sentido? Oh pero tú antes de hacer picapollos Era la manera pollo frito Ahora los picapollos Tienen pan Sí Tráeme uno A ver que lo que es Tráeme uno Pero no Fíjate bien Que dice el letrero Picapollos chinos Y comida criolla Sí Sí Es verdad O sea que si tú no quieres comer picapollos Tú pides tu bandera La borona La borona es buena La borona es buena Yo creo que soy la única persona Que ve los picapollos Y no come picapollos No ¿En qué tú comes? No cualquier cosa Picapollos chinos Como que no me mola Ay Yo con dos piezas Quítate con vos Te abuelas ¿Cómo estás mi hermano? Muy bien Una pieza Dime Cuéntese Aquí en Nueva York Se mantienen familias recogiendo botellas ¿Cómo es? Se mantienen familias recogiendo botellas ¿En Nueva York? En Nueva York Mira Aquí sale una señora Especialmente No voy a decir el país Son mexicanos la mayoría Con un carrito De tu supermercado Ellos van Edificio por edificio Después de tu edificio El supermercado Y tú sabes que aquí la basura se clasifica Que van al reciclaje Y después de todas las botellas Y mantienen familia recogiendo botellas ¡Señores! Un saludo a todos allá ¡Gracias! Mira cómo Ay Dios mío Bueno, por allá está con la caja de los bebés Todo buena Sí Allá lo que pasa en los Estados Unidos Fue correa Fue correa Dime mi hermano No fue sin querer Oye, oye Pues te digo Cuando terminé En los achilleratos En Estados Unidos Ahí en el liceo de Estados Unidos Ahí en la PES Entonces Ahí Se agarra el sistema Me hice electricista Me metí a una empresa Como electricista Cuando En la empresa Entré como electricista Aprendí refrigeración En la empresa Después que aprendí refrigeración En la empresa Puse a mi compañía De refrigeración Y después de puse a la compañía De refrigeración Tengo también Una empresa inmobiliaria Ahora tengo otra Una inmobiliaria Y la de refrigeración Que no la dejo Por nada Por nada Ah, pues tipo creció ¿Cuál va a ser tuyo? Mira, mira, mira Dice aquí Que los chinos También Lo que escribe la comadre Que los chinos También viven Recogiendo botellas Ajá Que llaman Y latas No, allá es lata En Estados Unidos En Puerto Rico Es latas Porque las latas En Estados Unidos En Puerto Rico Se usan más En los refrescos Y las cervezas Para reciclar Eso te la compran Y en los supermercados Grandes Hay sí Conteneros Que te la Te la Lo voy a decir Criollo Te la ployan Te la ployan Te la ployan ¿Y para qué? Claro Dice que para que Empece más Porque yo todavía No creo eso Sí Es que no pueden besar más Porque es una botella de agua Como quiere que tú la pongas Sí, sí, sí Sí, es verdad Dios mío Increíble A los buenos Por eso flota Bueno, Juancho 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 Los puestos en Estados Unidos Mira que lo que pasa Dice Perdón Me están apuntando aquí Verdad Mi 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 querido Juancho Mante El primo Que Juancho Juancho Mante Está viendo nombre Juancho Que verdad Mi abuelo Tenía un negocio De botella y de saco ¿Cómo? Ahí en la boca Sí Sí, cómo no Se le olvidaba Va lindo Eh, guau Pero era un negociazo La boca La boca siempre ha sido Una calle de mucho negocio ¿Tú sabes qué negocio desapareció? Yo estaba sacando cuenta Ayer hablando con una amiga Las carboneras Ay, sí La carbonera Sí En viejo Nosotros había como 10 Que yo recuerdo Adiós Uno nada más Se me grulló Con Valera Uno en la Tunti Con Carlos Noel Uno en la Felipe Con Concepción Bona Que venían de carbón Que venían de carbón Y ahí era que se Ahí era que llenaban Los carboneros Que iban en las En las carretillas Ajá Es verdad No, los maníes Eso se lo llenaba Es verdad Es verdad Era porque eso era borona Los maníes usaban Era la boronita Carbones pequeños No eran tan grandes Aunque venían grandes Porque duraban más Pero Caola Vendía también En el lado de mi casa Caola la abuela La mamá de mi madrina Y desapareció Una carbonera Porque empezaron A traer el carbón Empacado a los colmados Sí, es verdad Es verdad En funda de raya Ya tú no tenías Tú no tenías Que ir En funda de cemento Ajá Yo lo he comprobado En el raya Y ya tú no tenías Que ir con una lata Dos cheles de carbón Guau, sí Y tenían Ajá Y tenían latica pequeña Latica de pintura Lata mediana Y lata grande Sí, señora ¡Vamos a ver! Mira cómo está el panel Dios mío Bueno, sí Eso mismo Botella de cristal Plática y lata en que se ve mucho allá en la ciudad de Nueva York. Mensajes que llegan por WhatsApp, venga. Oye, mi hermano cayó una vez mal aquí en Nueva York. Y mi hermano recogiendo botella aquí, hacía 3.000 dólares semanales. Y todavía, todavía ese es el mejor negocio que hay aquí. La carbonera todavía hay en San José de Mendoza, en la zona oriental, hay par de carbonera todavía. Río, increíble, Río. Mira, 3.000 dólares. A 5 centavos de dólar reciben las latas y lo la comprimen para ocupar menos espacio. Eso merece. Más que todo para el peso, para menos espacio. Y si están en buenas condiciones, me dice Luideito, ¿Se hace el dinero? Sí. Casi 5 centavos de dólar que lo recibe. Guau, mira, 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 mira. Un negocio. No, 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 yo te digo a ti, Dios mío, recoger botella. Increíble. Ay, mira, en lo que seguimos con todo el desarrollo del programa, quiero, caramba, dar las gracias a toda la gente por el feedback tan positivo en relación a la entrevista que le hicimos ayer al general. Hoy con el general, pero no puedo ver eso. Pero eso ha sido, Dios mío, el final. Juan Manuel Méndez, el director del Centro de Operaciones de Emergencia. El amigo Joseph Cáceres en la reseña en el día de hoy. Dios mío. Hablando de lo bien que quedó hoy. Quedó muy bien. Foderando sus aptitudes, como ha manejado las últimas entrevistas junto con Hipólito, con la primera dama. La han pegado el viejo. La forma en que él sabe que estaba saliendo de la vida. No sé, sabe de matemática. Y me dicen que en las redes sociales, todo el mundo hablando. De verdad que sí, fue muy agradable. Una sola palabra. Matate. Qué descarado, oye. No, no, porque entonces... Se le muestra al público el lado humano de esas figuras. Oye, no es tan serios. Sí, porque por eso tuve siempre... Oye, oye, tuve siempre Juan Manuel hablando... ¿En serio, en serio? En serio, oye. Sí. ¿En serio? Y como él lo cuida, uno le tiene miedo. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! Una noche no es bastante... ¡Gracias! ¡Famante! ¿Dónde sorprendí? ¡Dónde sorprendí! ¡Dónde sorprendí! ¡Bien, bien! Ya me sorprendí. ¡Increíble! De verdad. No, porque yo creo que lo que pasa... ¿El general? ¡No! 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 Y recuerda